El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital ha estado hoy en la 8 Segovia. Álvaro Nadal asegura que la provincia está haciendo bien las cosas en materia de turismo. Está teniendo cada vez mejor infraestructura, no solo hotelera, es muy bien conocida por sus casas rurales, eso es verdad, que funcionan muy bien. Vamos a intentar todos promocionarla un poquito más. El ministro ha asistido a la inauguración de las jornadas sobre ciudades, patrimonio y turismo sostenible. El esfuerzo que estas ciudades hacen por la conservación del patrimonio debería reflejarse, dice Nadal, en la financiación local. El hecho de que hay un esfuerzo específico por cuidar nuestro patrimonio histórico debería ser uno de los elementos de la economía. La policía local no hará prolongación de jornada, horas extra o cambios de turno en Semana Santa. Lo han comunicado al ayuntamiento a través de un escrito que apoya el 80% de la plantilla. Reclaman equiparación salarial con otras policías locales de la comunidad, incremento de plantilla y renovación de medios materiales. 12 rutas escolares suspendidas por la nieve ha afectado a 64 alumnos de las zonas de San Ildefonso, Sepúlveda, Torrecaballeros, Pradena y Aillón. A primera hora ha sido necesario el uso de cadenas en un buen número de carreteras de la provincia. Jornada sobre la calidad del agua dirigida a los alguaciles municipales. Se les ha ofrecido formación complementaria para que puedan llevar a cabo un control adecuado del agua potable en sus localidades. Las cosas nuevas que salen, nuevas enfermedades que puedan salir, nuevos métodos para tenerlo en perfecto estado. Lo importante es la vigilancia diaria por parte del personal de los ayuntamientos. El PSOE de Castilla y León celebra el Día Forestal Mundial en coca con una plantación de árboles y un debate en el que se ha insistido en la falta de implicación de la Junta con un sector que contribuye a fijar población. Un sector forestal que es una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma. Castilla y León es pulmón de España. De 2009 al año actual, la Junta de Castilla y León ha reducido a la mitad su presupuesto. La exposición Habitando Abismos muestra el trabajo que realiza Elisa Sanz en la creación de escenografías y vestuario escénico. Se puede ver en la sala expresa de la cárcel hasta el próximo 8 de abril. El segoviano Nicolás Herrero del equipo Espacio-Tierra entre los 16 mejores tenistas cadete de España. Su victoria en el Open de Pamplona le llevará a disputar el Máster Mutua de Madrid en la Caja Mágica. Yo creo que el objetivo a largo plazo no solo consiste en tener buenos resultados, sino también en mejorar y cada vez sentirme mejor en la pista. Cambios en la SG20. Las obras hacen necesaria una reordenación del tráfico. Desde este miércoles queda cerrada la salida a la Nacional 110 desde la variante en sentido Valladolid. Un cambio que durará tres meses.